El señor alcalde de Municipal Don Reyes Castallós y su honorable corporación, máximas autoridades de diferentes organizaciones, autoridades comunes y de cojones, le damos en esta linda mañana la más cordial bienvenida. La verdad para nosotros es un honor tenernos aquí, porque sabemos muy bien que en esta forma podemos enaltecer a nuestro querido pueblo de Canzafón. En esta forma ustedes enaltecen grandemente a nuestra sesión. La verdad estamos muy contentos con ustedes y gracias por venir. Gracias por dejarme sus trabajos, gracias por dejarme la familia y gracias por todo el esfuerzo que están haciendo por favor a nuestro querido pueblo de Canzafón. Mil veces gracias entonces y nuevamente la más cordial bienvenida para todos. Gracias.